Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Morandeando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mareache me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, acuerdientes, lo mejor Y también tiquila blanco con sus almenas amor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mareache me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas aguardientes, lo mejor También mi quila blanco con su sal me da sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Gracias